Bienvenidos al curso de comportamiento organizacional. Permítanme presentarme. Mi nombre es Lei Diuxek, soy licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de China. Cuento con una maestría en Administración de Negocios, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo C de Campeche. Cuento con un diplomado en Administración, Formación y Capacitación del Recurso Humano. Un diplomado en Humanismo Integral. Actualmente soy docente de esta Facultad de Contaduría y Administración. Al igual que soy docente en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en las licenciaturas de Administración y Dirección Empresarial, Administración Empresarial, Contabilidad y Finanzas. Soy asesor PYMES en una consultoría de negocios. Asesor certificado de la Red de Apoyo al Emprendedor por el Instituto Nacional del Emprendedor. Prestador de Servicios Profesional de la Financiera Nacional en elaboración de proyectos a empresas rurales y empresas con intermediación financiera. Cuento con una acreditación por parte de la Zagarpa para la elaboración de proyectos y brindar asistencia técnica y capacitación en los programas de apoyo para la productividad de la mujer emprendedora. Promete, Programa de Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en los Núcleos Agrarios, PAPA. Nuevamente les doy la bienvenida en la materia de comportamiento organizacional, en la cual está desarrollada para establecer los fundamentos, estrategias y técnicas para el análisis del comportamiento grupal en una organización, que permitan mejorar su desempeño y el logro de los objetivos. Entre las subcompetencias que se esperan alcanzar en el desarrollo de este curso, es identificar los conceptos básicos del comportamiento organizacional para ejemplificar problemas específicos del factor humano en las organizaciones, mediante sus propios elementos. Se analizarán las variables del comportamiento individual para proponer las técnicas de motivación adecuadas para lograr la satisfacción en el trabajo a través de la relación de sus principales componentes. Se identificará las relaciones en la formación, estructura y procesos de grupos y equipos de trabajo. Para el logro de una mayor eficiencia organizacional a través de la propuesta de estrategias para la solución de conflictos.